Al parecer las operaciones amo a la reta y odio a Milei siguen y siguen porque esta vez el Salamín con patas de Majul al parecer no aprendió de la operación Interroguemos a Milei, la que muy lejos de su objetivo dejó mejor parado el peluca y quedó como un forrito ensobrado por las fuerzas del mal directamente Ahora tiro fruta una vez más con una encuesta, si no mirá la paga que dice Con 32%, frente de todos sigue segunda con el 26% Los libertarios, terceros, ya en una especie de instalación importante con el 22% Pero hay otro cuadro, que es el cuadro que preocupa más A Juntos por el Cambio y al Frente de Todos Si hoy fuesen las elecciones a presidente, ¿a qué fuerza votarías? Si hoy fuesen las elecciones a presidente, ¿a qué fuerza política votarías? Es la misma, prácticamente, sí, la misma pregunta que antes Pero fíjate acá, ¿cómo baja Juntos por el Cambio? Del 36% al 32% Fíjate cómo baja también creo el Frente de Todos O se mantiene prácticamente igual En apenas un mes Repito, desde el 15% al 22% en apenas un mes Y por eso es pertinente hablar del fracaso de Massa De las mentiras de Cristina Y del operativo Inflemos a mi ley Tienen miedo de terminar terceros Por eso impulsan el operativo Inflemos a mi ley Para que no gane Horacio, sería completo Inflemos a mi ley para que no gane Horacio Rodríguez Larreta Y lo hacen con asombrosa dedicación A ver Luisito Majud Al parecer vos no aprendes todavía Primero que nada, sacas una encuesta en donde la gente vota por partido Cuando sabes muy bien que la libertad de avanzar No está completamente instalada en la opinión pública Porque solo conocen a mi ley más que nada Lo están conociendo a partir de ahora Ahí la encuesta daría más para mi ley Y le ganaría el Frente de Chorros Si el Frente de Chorros no tiene a Cristina candidata Va a bajar su performance, ¿no? Y si Cristina es candidata Va a ser candidato a Alberto Porque nunca se bajó, ¿no? Y la está amenazando con que si va ella Va él también O sea, digamos Al Titanic, ¿eh? Al final Alberto es un patriota Si llega a ser candidato con Cristina También, una interna Fue Cristina, ¿eh? No tiene nada que hacer Pero bueno Siguiendo con el tema Siempre pones encuestas En donde se la bajás a mi ley La semana pasada hiciste lo mismo Después tengo que hacer videos sobre esto En mi otro canal, ¿no? Pero igual Está bastante bien que ahora se está conociendo un poco más La libertad de avanzar Eso es lo bueno Porque por candidato Sería mucho mejor, ¿no? Pero lo están empezando a conocer más Pero bueno Encima decir que Cristina Hace campaña pro mi ley Con estas cosas Que vienen diciendo los Kirchhoff Con que mi ley es un degenerado Pajín compulsivo Para pegarle a la reta La verdad es que Es de un chupaculismo impresionante Es decir que existe chupaculismo, ¿no? Bueno, la inventamos chupaculismo No importa Es impresionante, ¿eh? ¿Por qué no afecta a Bullrich? ¿Y por qué afecta a la reta? Vos me estás jodiendo Si en la reta no hay nadie Pero decir que perjudicar a la reta La verdad es que da risa Porque la jefa Ni bola el de ese tipo Ese que en la calle Tiene que buscar a la gente Para la foto Y no al revés Como hacen con mi ley O hasta con Patricia Lo llegan a hacer también Que la van a buscar a ella directamente El siniestro no existe sin plata Pero bueno Mi ley está muy bien en las encuestas Mejor de lo que mostró Por partidos, ¿no? Está segundo Y si se sube Cristina Sin al verso La estrenó Tal vez Baje Mucho más Cambiemos en su performance, ¿no? Porque ella polarizará Con Javier Mi ley Terminaron los tongos En la nación, hermano Vas a tener que sacarte Los pantalones chupines E ir a laburar De verdad Especiales Gracias.